Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a una película, El gran halcón, o El halcón está suelto, o Hudson Hawk. Una película de 1991, que era una especie de comedia de acción, pero además una especie de parodia, un poco a este género de la aventura, robos, una especie de mezcla. Fue dirigido por Michael Lehmann y protagonizado por Bruce Willis y Danny Aiello. Tiene como curiosidad que Willis fue uno de los autores del guión y de la canción principal, pero además podías ver a Andy McDowell, a James Coburn, a David Caruso, haciendo un muy buen papel, no me acuerdo si era Tic Tac, Lorena Toassant, Frank Stallone, el hermano de Sylvester Stallone, y Richard E. Grant. A pesar de ser una película, digamos, en live action, el guión y los gags, eran influidos por el slapstick, plagado de efectos de sonido como que fuera el Tech Saver y Joe, uno de esos dibujos animados, y utilizando un humor absurdo, usando como argumento una parodia de todo lo que eran las teorías conspiranoicas de las sociedades secretas de esa época. ¿De qué trata? Bueno, tenemos a Eddie, que es llamado Hudson Hawk, como un experto ladrón que sale de la cárcel y lo único que quiere es tomar un cappuccino, cosa que hasta el final de la película no va a poder, y es reclutado por distintas personas para, obligado en realidad, a robar un par de artefactos de Leonardo da Vinci que contienen una piedra capaz de transformar el plomo en oro. Para hacerlo va a desecetar la ciudad de su socio, que está interpretado por Daniel Aiello, Tommy Cinco Tonos, Messina, y para poder hacer un buen timing van a estar cantando canciones como Su unión a Star de Bill Crosby, y también creo que hay una versión de el prácticamente inmortal Frank Sinatra. Película que tiene mucho humor, en algunos momentos parecería que fuera un musical, un videoclip, que usa un humor súper absurdo, y que en su momento, digamos, esta película no fue muy bien recibida. La actuación de David Caruso como Kit Kat es, pero, maravillosa. Es, digamos, un encargado de camuflarse, ¿no? De copiar. El grupo de la CIA es maravilloso, y Coburn actúa como él, solo él sabe hacerlo para ser de un villano. Es una película muy ochentera, donde van a tener, digamos, lo que es el espionaje, películas, te vas a acordar mucho de la película de James Bond, ¿no? Terminando en un castillo. Como este new yorkino termina en Roma, prácticamente siendo arrastrado a toda esta especie de complot para destruir la economía mundial. Esta película, para que tengan una idea, fue masacrada por los críticos. Rotten Tomatoes le da un 26% y Metacritic un 17 en 100. Tuvo tres ratzis, peor dirección, lo cual me parece un disparate porque no está tan mal dirigida. De hecho, es una de las películas que vuelvo a ver. Pero no porque sea mala, me entretiene y me parece una buena película porque entiendo de que es una parodia. Nada de lo que se ve es realmente en serio, entonces me funciona por eso. Peor guión, no entiendo por qué, porque es, digamos, una comedia justamente de parodia, pero bueno. Y peor película, además de estar nominada a peor actor, que lo hace muy bien Bruce Willis, peor secundario y peor secundaria. Según lo que cuenta uno de los integrantes, digamos, el que fue nominado a peor secundario, Robert Grant, Richard Grant, dice que el rodaje fue delirante. Esta película fracasó rotundamente en taquilla. Primero porque se anunció como una película de acción, cuando era una comedia. Y se lanzó en video, pero ya la gente, como que había dicho, ganó tres Razzis bajo ningún concepto. Vamos a tomarlo en serio. Igual, a pesar de este fracaso, tuvo un videojuego que se llamaba Hudson Hawk, que era para Super Nintendo y Game Boy. Que era un arcade donde el jugador tiene que robar el esforza y el códice de la casa de subastas y del Vaticano, respectivamente. Algunas de las cosas que van a encontrar, bueno, el interés amoroso de Hudson Hawk es una monja, básicamente trabaja para el Vaticano. Tenemos a los Mayflower, que son una pareja de locos, totalmente psicópatas, delirantes. Tenemos a la CIA, con James Coburn, haciendo de un loco delirante también, que está siendo sobornado por estos Mayflower. Aparece brevemente, digamos, un dirigente del Vaticano, que es como una especie de cardenal, me da la impresión. Y luego, Daniel Aguilero, que hace lo que... Yo creo que Daniel Aguilero, Bruce Willis, es lo mejor que hay, pero Andy McDowell también. Hay un momento que ella se cree un delfín, o les hace creer que es un delfín, y es maravilloso. Esa parte es maravillosa. Hacía tiempo que no veía a Andy McDowell haciendo comedia, al menos en una película, y, claro, después que vi esa escena, dije, no, sí, sí. Por eso, es la escena que me hace acordarme prácticamente de todo. Finalmente, obviamente, va a tomar un cappuccino. Del punto de vista de lo que es la escenografía, lo que es, digamos, los efectos, y la acción, en realidad, la acción es muy poca. lo que más destaca de esta película es el tema del humor ridículo, este absurdo, del cual mama demasiado. Viendo un poco la historia, veo que Bruce Willis, claro, había hecho ya, duro de matar, unidoso, la jungla de cristal, y por eso deciden vender esto como que es un film de acción, a pesar de que no lo era, y que nunca se había planteado de que se iba a hacer un film de acción con esto. De hecho, la acción es lo absurdo. Por ejemplo, ellos se tiran de un edificio y caen arriba de un toldo y se salvan, por ejemplo, o caen de una gran altura, pero van rodando por unas escaleras y no les pasa nada. O sea, el centro es el humor absurdo. Frank Stallone me sorprendió. Realmente es un buen actor, al menos acá, sino de mafioso, lo hace espectacular. Y yo diría que las escenas de acciones también son lo justo para este tipo de género. Van a ver, obviamente, alusiones a los tres chiflados, hay un momento donde lo están pateando a Hudson Hawk y él empieza a subirse y a bajar y dice, no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar, y cuando lo van a matar, no me acuerdo si encuentra una moneda o algo y se agacha y el asesino que le salta con una patada pasa por arriba y se cae. Cosas muy absurdas. Después, un momento en donde su compañero Tommy está atrapado en un auto, el auto explota y, claro, al final lo vende que está vivo y dice, ¿cómo sobreviviste? y dice, no sabes, este auto tenía lo último y tenía un asiento yector y vos decís, esto no tiene sentido para nada, pero claro, es humor absurdo. Entonces, es entendible la gente que no le gustó esta película y también es entendible desde el punto de vista de que esto fue vendido como que era una película seria de acción y en realidad esto estaba de coña, ¿no? Eso también explica por qué las nominaciones a los Razzis y demás. Creo que se deben haber divertido en esta película y toda una historia de cómo se gestó esta película que quizás en algún momento se las traiga, pero si la vieron me gustaría saber a ustedes qué les pareció, les gustó, la han visto, la verían nuevamente esta película o por el contrario consideran de que esta película no es para verla. Creo que no es apta para todo el mundo porque no a todo el mundo le gusta el humor absurdo con efectos de sonidos agregados. Fue como una prueba, a mí me funcionó pero también entiendo al que no le funcione, porque si no te gusta el humor absurdo no te va a gustar esta película. Así que bueno, déjenlo que opinen en la caja de comentarios, saludos a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.